Música Vea esta semana en Congreso y Sociedad, nuevos horizontes para la arqueología colombiana. José Luis Ocarrás, director del programa de arqueología de la Universidad Externado de Colombia. El perfil de un profesional de la arqueología es básicamente el de un investigador que tiene curiosidad por entender qué pasó con la gente en otros periodos de tiempo. Hay muchas zonas de nuestro país que no conocemos arqueológicamente porque no se podía acceder a ellas, básicamente porque el tema del conflicto no permitía el acceso. Muy seguramente va a haber desarrollos industriales y desarrollos de infraestructura. En ese sentido, los arqueólogos tienen que contribuir a hacer investigación que ayude a mitigar el daño que puedan ocasionar estos desarrollos culturales dentro de algo que se llama arqueología preventiva. Congreso y Sociedad, una nueva visión para que vean. Música Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. ¿Qué es un arqueólogo? La respuesta no la tienen inmediata muchos ciudadanos del común. Básicamente, un arqueólogo estudia el pasado de los seres humanos a través de los restos materiales que estos han dejado. Nuestro invitado hoy es el director del pregrado de arqueología de la Universidad Externado de Colombia. Él nos contará de la importancia de la arqueología en las sociedades modernas y particularmente del desarrollo de esa ciencia fundamental en Colombia. Bienvenido a Congreso y Sociedad, doctor José Luis Socarrás. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, amables televidentes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es, doctor Socarrás, el perfil de un arqueólogo? ¿Cómo se despierta el interés por esta profesión? Un arqueólogo, como bien usted lo dijo en la definición, es un científico que se encarga de estudiar los sitios arqueológicos y los objetos arqueológicos para entender el pasado humano, para entender el comportamiento humano. Por lo tanto, el perfil de un profesional de la arqueología es básicamente el de un investigador que tiene curiosidad por entender qué pasó con la gente en otros periodos de tiempo. ¿Cuál es la importancia de la arqueología en el desarrollo de las sociedades? La arqueología es una disciplina fundamental en la medida en que nos permite entender la historia de la humanidad. A lo largo de toda nuestra trayectoria como especie en el planeta Tierra, más del 99% de esa historia no está escrita. Los registros escritos aparecen muy recientemente y el resto de las evidencias que nos permiten entender cómo actuamos frente al medio ambiente, cómo nos relacionamos con otros seres o con otros grupos humanos, básicamente se hace a través de la arqueología. En ese sentido, es fundamental para entender los procesos históricos que hemos surtido como especie humana en todo el planeta. ¿Los arqueólogos en Colombia provienen de la antropología? Sí, señor. La tradición disciplinaria en nuestro país, la mayoría de los arqueólogos que trabajan, habrá alrededor de 400, 450 arqueólogos que son egresados de los departamentos de antropología, de algunos departamentos de antropología que tienen dentro de su línea de formación una línea de arqueología. Desde el 2008, la Universidad Externado de Colombia abrió un pregrado en arqueología orientado a la formación de arqueólogos que estén en capacidad no solamente de conocer las herramientas de investigación de la arqueología, sino que sean profesionales del patrimonio que además de hacer investigación arqueológica, pueden hacer gestión cultural y pueden hacer divulgación de sus hallazgos y divulgación en general de la disciplina arqueológica en relación con procesos históricos muy importantes para nuestro país. De hecho, usted viene de la Universidad Nacional y es antropólogo profesional. Sí, señor. Soy antropólogo profesional, egresado a mucho orgullo de la Universidad Nacional de Colombia y vinculado con esta camiseta externadista desde hace unos años. Solamente seis arqueólogos graduados existen hoy en Colombia. ¿Se necesitan muchos más arqueólogos en el país? Sí, señor. Frente al número de seis arqueólogos graduados, estos son profesionales que tienen el título de arqueólogos otorgados por la Universidad bajo la autorización del Ministerio de Educación Nacional. La mayoría, el grueso de esos profesionales que hemos mencionado antes son antropólogos que ejercen la arqueología bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Nuestra, el ICANN, nuestra actividad está regulada por la ley y por lo tanto para hacer cualquier intervención, seamos arqueólogos o seamos antropólogos, se requiere esa autorización del Instituto Colombiano de Antropología. ¿Cuál es la diferencia entre un arqueólogo y un antropólogo que se ha formado en arqueología? Básicamente, quien se forma en un departamento de arqueología, en Colombia solo existe uno, en Latinoamérica hay más de 40 programas de arqueología a nivel de pregrado, se forma en una perspectiva amplia de la arqueología, desde el conocimiento de las teorías que hay sobre el comportamiento humano, el manejo de software especializado y equipamiento especializado por la investigación científica y el hacerse preguntas que ven en la arqueología un eje central, fundamental, tales como cómo surge una determinada sociedad, por qué aparece la desigualdad social, en qué momento aparece la agricultura, hacemos mucho énfasis en ese tipo de preguntas que son fundamentales para las sociedades que vivieron en el territorio colombiano, pero para muchas otras y no solamente el pasado prehispánico, y eso es muy importante que quede claro. La arqueología es una disciplina que abarca muchos periodos de tiempo, se puede hacer arqueología histórica del periodo colonial, se puede hacer arqueología del periodo republicano e incluso se puede hacer arqueología industrial que corresponde a los periodos recientes en los cuales se produjo el proceso de industrialización y hay fábricas y muchos otros lugares que permiten estudiar la configuración industrial de un determinado territorio. Me asalta una inquietud, ¿de dónde proviene el profesorado de esa facultad de arqueología que usted dirige hoy en el Cernado de Colombia? Básicamente, como en mi caso, la mayoría de nosotros somos profesores egresados de universidades colombianas, egresados de departamentos de antropología, de la Nacional, de la Universidad de los Andes, algunos colegas extranjeros nos acompañan, españoles e italianos, y el grueso de nuestros docentes se ha formado a nivel de maestría o doctorado en universidades en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en España misma, para complementar la formación que tienen. En países como Egipto, cuya arqueología ha sido ejemplar para el mundo, vemos que aún hoy se siguen haciendo grandes descubrimientos sorprendentes, como el de una enorme estatua de Rancés hace apenas dos meses, un mes. Sí, señor. ¿Y cuál es el potencial arqueológico que tiene Colombia y qué nos falta por explorar? Mire, tanto en tierra como en agua, el potencial arqueológico del territorio colombiano es enorme. Estamos hablando de un territorio que fue habitado hace más de 16.000 años, en el cual se dieron diferentes tipos de adaptaciones, tanto en la zona costera, en los dos océanos, como en los valles interandinos, en las zonas altas de la zona andina, más los desarrollos sociales que se dieron de las ciudades que fundaron los españoles en el siglo XVI y posteriores desarrollos hasta el periodo industrial. Todo este conjunto de evidencias materiales de esos periodos están allí para ser descubiertos. Y en esa medida, nuestra arqueología está permanentemente descubriendo nuevos sitios, haciendo hallazgos y preguntas relacionadas con cómo estaban organizadas las sociedades, de qué vivían, cómo era la adaptación al medio ambiente. No es lo mismo el medio ambiente de hace 12.000 años al medio ambiente de hace 1.000 o de hace 500 años. Entonces, entender este tipo de procesos son fundamentales incluso para pensar en nuestro futuro como sociedad. Aquí en Congreso y Sociedad con José Luis Zocarrás, director del programa de arqueología de la Universidad Externado de Colombia. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras. El Senado, con 102 miembros elegidos a nivel nacional. Y la Cámara de Representantes, compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales, que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son La Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuestos. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. A mí me han estigmatizado por el color de mi piel. Madre de abuela, no que le he minuto. Yo he sido testigo de la discriminación racial. Alguna vez recibí comentarios racistas en pleno siglo XXI. Desde este 2015 empezó el decenio internacional de los afrodescendientes en el mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. De nuevo en Congreso y Sociedad con José Luis Ocarrás, director del programa de arqueología de la Universidad Externado de Colombia. ¿Qué importantes descubrimientos arqueológicos se han producido en nuestro país? En nuestro país, sin duda, el descubrimiento arqueológico más importante y sobre el cual seguramente vamos a tener noticias muy pronto, dado que por ahora lo manejan con un criterio de reserva, es el descubrimiento del Galeón San José, que es un gran sitio arqueológico que va a ser investigado próximamente. Y en el territorio, en todo el territorio colombiano, hay muchos otros hallazgos arqueológicos. Recientemente, aunque ya se conocían algunas pinturas de la serranía del Chiribiquete, cada vez se hacen más descubrimientos de nuevas zonas antes no conocidas de esta serranía que es muy importante en el sur del país. Eso en parte gracias a que hay algunas zonas que están ahora liberadas del conflicto donde va a ser posible hacer investigación arqueológica. Profesor Socarraz, Tierra, Adentro, San Agustín, El Camino Inca, El Paisaje Cultural Cafetero, Las Murallas de Cartagena, Monpós y el Parque Natural de los Catíos, están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Y a esto se suma el proceso declaratorio del Parque Nacional Chiribiquetete. Díganos, ¿qué significa esto para el país? Por supuesto significa mostrar ante el mundo el ingenio, la creatividad, la capacidad de solucionar las dificultades que tuvieron las sociedades que habitaron este territorio. Cada uno de estos elementos que usted mencionó, excepto el último del Parque Natural de los Catíos, tiene elementos arqueológicos de diferentes periodos de tiempo y cada uno de ellos son únicos. Y para nuestro país representa mostrar esa imagen de un país que tiene unas raíces muy profundas en el tiempo en los cuales unas sociedades enfrentaron diferentes clases de situaciones que tenían que enfrentar frente al medio ambiente y además expresaron toda su cultura y expresaron el manejo de sus muertos, etc. Que hacen que hoy en día muchos visitantes de muy diversas partes del mundo vengan a nuestro país a conocer estas maravillas. Particularmente Tierra Adentro, San Agustín en el sur del país, son testimonio material de una impresionante capacidad y creatividad para llevar a cabo estas estructuras monumentales. ¿Cómo lograr despertar el interés de los colombianos por la arqueología, por nuestra arqueología? Yo creo que es fundamental desde los colegios, desde las escuelas, desde muy pequeños, alimentar esa curiosidad por nuestro pasado. Usualmente se nos enseña que la historia comienza en el siglo XVI, que nuestra historia arranca con la conquista española y olvidamos muchos desarrollos sociales previos. Mencionábamos hace un momento San Agustín y Tierra Adentro, pero no sé si usted sabe que por ejemplo en el Caribe colombiano se encuentran en el sitio de San Jacinto, una de las cerámicas más antiguas del continente americano. Entonces lograr conectar la emoción del descubrimiento, saber que hay unos objetos que fueron hechos hace 10.000, hace 8.000 o hace 6.000 años o hace 1.000 años es una manera de conectar a la gente con su pasado, de manera tal que nos permita pensar en cómo podemos afrontar el futuro. El pasado es un aleccionador en ese sentido y deberíamos lograr a través de la educación, a través de los colegios, que los estudiantes se acerquen a ese pasado y se acerquen a él de una manera creativa y busquen hacerse preguntas y responderse a ellos mismos, porque esa es una de las capacidades que tiene mostrar la arqueología, que uno mismo puede hacerse las preguntas y tratar de contestárselas. Es ese conocimiento del pasado en el presente el que nos permite construir futuro. Sí, señor. Hay una inquietud. ¿Existe algún espacio televisivo, documental, en el que se pueda ver y conocer la riqueza arqueológica de Colombia? Desafortunadamente no. Desafortunadamente no existe un espacio institucionalizado. La forma más fácil de acceder a información arqueológica suelen ser los medios de comunicación. Por fortuna, cada vez hay una mayor preocupación, cada vez que hay hallazgos arqueológicos, los medios, tanto nacionales como regionales, registran frecuentemente los hallazgos arqueológicos. Pero si uno quiere conectarse con el pasado, por supuesto que los museos son el espacio fundamental. No sé si usted ha visitado las salas del Museo del Oro, tanto en Bogotá como en sus diferentes sedes, o el Museo Nacional, o el museo aquí muy cerca, Casa del Marqués de San Jorge, donde están exhibidas esos testimonios materiales del pasado y donde podemos conectarnos directamente con ellos. Usted, por cierto, fue asesor del Museo del Oro. Trabajé durante siete años como arqueólogo y asistente de curaduría en el Museo del Oro. Fue una experiencia maravillosa. Hablemos de la Ley General de Cultura, la Ley 397 y sus posteriores modificaciones. ¿Cómo ha beneficiado el oficio de la arqueología colombiana y qué se puede hacer desde el Legislativo para seguir fortaleciendo esa labor? Muy interesante pregunta. Mire, desde un punto de vista de protección del patrimonio cultural, en nuestro país existe una legislación robusta y desde la Constitución del 91, los artículos 63 y 72 son muy claros y explícitos en promover, investigar y defender el patrimonio cultural como un patrimonio, entre ellos el arqueológico, como un patrimonio de todos los colombianos. Y esa norma, junto con los desarrollos posteriores, han tenido un papel fundamental en esa protección. Sin embargo, y ahí es donde me parece muy importante su pregunta, en relación con el oficio de la arqueología, no hay mayor protección, no hay mayor desarrollo. Es decir, los arqueólogos somos profesionales que vivimos de nuestro oficio y ocurre con mucha frecuencia que no tenemos una instancia en la cual se reconozca la profesión. El ICAN, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, regula todo en materia de patrimonio arqueológico. No obstante, no regula el ejercicio profesional de la arqueología. Uno de los temas que hemos discutido, recientemente creamos una asociación de arqueología, la Asociación Colombiana de Arqueología, y uno de los temas que estamos discutiendo en eso es justamente traer al legislativo, ojalá con el acompañamiento del gobierno, un proyecto de ley que regule la profesión de la arqueología en nuestro país, así como ocurre con la geología, como ocurre con la geografía, con la economía y otras disciplinas. En ese propósito, por supuesto, tenemos que unirnos, antropólogos y arqueólogos quienes ejercemos la profesión, además de otros profesionales que también intervienen de manera directa el patrimonio arqueológico, como los conservadores y restauradores, químicos y otros profesionales que trabajan con el patrimonio arqueológico. Pero en el caso de los arqueólogos, se necesita una regulación que diga quién, cómo y bajo qué condiciones de formación pueden ejercer la arqueología. Y en ese sentido, es muy importante que se legisle en esa materia. Un diálogo amplio sobre la arqueología en Colombia con el profesor José Luis Tocarrás. Vamos aquí en Congreso y Sociedad a unos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la Registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Una de las funciones principales y más reconfortantes de la Armada Nacional es salvar vidas en el mar. Con interés y valor, efectuamos rescates en alta mar. Asimismo, se realiza desminados humanitarios. Además, atendemos desastres naturales y con equipos altamente capacitados, devolvemos la estabilidad a lugares afectados. En la Armada Nacional, la valentía y eficiencia resumen nuestro trabajo de asistencia humanitaria. Armada Nacional, protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. De nuevo aquí en Congreso de Sociedad con el arqueólogo José Luis Socarrás. ¿Cuál es el papel de la arqueología en el post-conflicto? Yo creo que la arqueología puede jugar un papel fundamental en el post-conflicto. Todos en el país nos estamos preguntando cuál va a ser el papel de las profesiones, de diferentes sectores, de la economía, de la educación, de la investigación. En el caso de la arqueología, identifico al menos tres oportunidades para la arqueología y que también son oportunidades para nuestro país. En primer lugar, nuevas áreas de exploración arqueológica. Hay muchas zonas de nuestro país que no conocemos arqueológicamente porque no se podía acceder a ellas básicamente porque el tema del conflicto no permitía el acceso a esas zonas lejanas de los centros urbanos. En segundo lugar, muy seguramente con el desarrollo industrial que va a ocurrir en esas zonas que van a ser abandonadas en términos de los grupos guerrilleros que las ocupaban, muy seguramente va a haber desarrollos industriales y desarrollos de infraestructura. En ese sentido, los arqueólogos tienen que contribuir a hacer investigación que ayude a mitigar el daño que puedan ocasionar estos desarrollos culturales dentro de algo que se llama arqueología preventiva. Y en tercer lugar, Néstor, un tema que es muy importante es que la arqueología, como disciplina científica que se encarga de estudiar el pasado, también puede contribuir a entender el conflicto. Hay recientes investigaciones arqueológicas, por ejemplo, en España, que se preguntan por la guerra civil que ocurrió hace 70 años desde la arqueología. Yo me imagino el desarrollo, ya de hecho tenemos una línea de investigación en la Facultad de Patrimonio Cultural de la Universidad Externadón de Trabajo, una línea de investigación en la arqueología del conflicto. Esta línea de investigación deberá preguntarse, al igual que lo hace la economía, lo hace la sociología, lo hace la antropología, la historia, etc., deberá preguntarse por qué sucedió en cierto tipo de espacios físicos donde se dieron combates, donde, no sé, en 30 años podremos excavar seguramente un campamento guerrillero y saber qué ocurría en esos lugares. Muchos de nosotros no sabemos qué pasaba y son espacios físicos donde tuvieron lugar unas acciones humanas y, por supuesto, son susceptibles de ser investigadas arqueológicamente. Entonces, yo esperaría que dentro de poco haya más líneas de investigación que indaguen desde la materialidad, desde la cultura material del conflicto, a través de la arqueología por explicaciones más allá de lo que ya sabemos desde estas disciplinas que mencioné hace un momento. Una de las mayores inquietudes es la importancia de que las gobernaciones y las alcaldías incluyan en el POT, en el Plan de Ordenamiento Territorial, la importancia del inventario y la conservación del patrimonio arqueológico. Profundicemos sobre este punto. Sí, señor. Y ese es un tema muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Frecuentemente encontramos en las noticias que una obra de infraestructura de cualquier naturaleza tiene que detenerse porque se encontraron vestigios arqueológicos y se encontraron vestigios arqueológicos porque no se hizo la investigación previa que permitiera determinar que una determinada zona tiene un alto potencial o bajo potencial arqueológico. La Corte Constitucional en algunas sentencias ha reiterado la importancia que en los planes de ordenamiento territorial municipal se incluya el inventario arqueológico y que se definan las áreas que tengan alto, bajo o medio potencial arqueológico como una manera también de gestionar el territorio. Eso permitirá en primera medida que las obras que desarrollen las administraciones municipales tengan un normal desarrollo desde la planificación y por otro lado incluso pueden tener aprovechamientos en la medida en que lo arqueológico hablamos de museos de sitios arqueológicos de paisajes arqueológicos tiene un valor muy importante para el turismo por lo tanto si un territorio es gestionado desde esa perspectiva también es una oportunidad desde el turismo hacer que la arqueología de las regiones sea visible y permita ingresos para las personas que habitan cerca de esos sitios y para los mismos entes territoriales por lo tanto es muy importante ya algunas alcaldías lo hacen la alcaldía de Bogotá del distrito capital desde hace algunos periodos tiene arqueólogos dentro de su planta en Envigado en Medellín hay arqueólogos de manera permanente que ayudan a hacer esa gestión dentro de las oficinas de planeación municipal ¿en qué consiste la arqueología industrial? doctor Socarraza la arqueología industrial es una línea de investigación en arqueología que básicamente se encarga de estudiar los procesos industriales relativamente recientes en el caso de nuestro país estamos hablando de procesos de comienzos del siglo pasado finales del siglo antepasado comienzos del siglo pasado que tienen que ver con los primeros intentos de industrialización entonces las fábricas de losa los lugares donde se produjeron los primeros elementos para el manejo de la higiene son elementos fundamentales para entender cómo fue ese proceso de industrialización de nuestro país y usted me dirá o el público que está atento viendo esta entrevista dirá ¿pero para qué se hace arqueología si eso se conoce gracias a la historia hay documentos hay fotografías? sí eso es cierto pero resulta que usualmente la historia tradicional se centra solamente en una parte de los actores sociales que aparecen en un lugar hay muchos otros que no aparecen entonces desde la arqueología industrial uno puede preguntarse por ejemplo por las relaciones sociales de los obreros que trabajaban en esas primeras fábricas esos son elementos fundamentales que aporta la arqueología uno puede hacer arqueología por ejemplo de una casa del siglo XVIII de aquí del barrio de la Candelaria aquí muy cerca donde nos encontramos y se preguntará ¿pero para qué hacer arqueología si hay registros históricos? no usualmente en los documentos históricos no aparecen los niños no aparece la servidumbre no aparecen las mujeres la arqueología los visibiliza porque uno excavando puede encontrar materiales correspondientes a esos grupos poblacionales finalmente doctor Socarraz ¿qué ha pasado con descubrimientos arqueológicos recientes que usted mencionó ahora de manera tangencial como en la León San José o la necrópolis de Usme? en el caso de la necrópolis de Usme le contesto por ese lado en el caso de la necrópolis de Usme en la administración de la alcaldía de Bogotá se declaró esa zona como una zona de reserva arqueológica y esa investigación la realizó la Universidad Nacional y en este momento tengo entendido que hay un proyecto para construir allí un museo de sitio y un centro cultural que alrededor de los vestigios arqueológicos y eso es muy importante porque es un centro cultural donde van a estar los vestigios arqueológicos allí y permitirá conectar justamente ese pasado con el presente y en el caso del Galeón San José mire ese es un hallazgo fundamental para nuestro país tal vez es el según los expertos yo no soy experto en arqueología subacuática pero según los especialistas es una especie de tumba de Tutankamón de la arqueología básicamente porque cuando una embarcación se hunde más o menos se conserva como una burbuja de tiempo y permite recuperar toda la información por fortuna y celebro muchísimo eso el presidente Juan Manuel Santos y todo el equipo del gobierno del Ministerio de Cultura han manifestado que están haciendo la investigación con todos los estándares científicos y académicos bajo reserva según entiendo porque hay numerosas demandas no solo de particulares sino de otros estados sobre este sitio entonces esperamos que próximamente nos den cuenta de esos resultados maravillosos que no es una investigación fácil estamos hablando de un hundimiento que está a más de 600-700 metros de profundidad donde no puede bajar ningún ser humano todo lo que se va a hacer Néstor se va a hacer y querido público se va a hacer a partir de robots que van a bajar y hacer la excavación arqueológica en el fondo marino porque no se puede llegar hasta allá ningún ser humano podría llegar hasta allá extraordinario muy satisfactorio ver como evoluciona la arqueología en Colombia una ciencia fundamental pero también una pasión escuchándolo hablar de usted advertimos que la arqueología es una pasión si señor es de las actividades más gratificantes que existen una estudiante mía recientemente lo definió en una frase y decía es tocar el pasado con las manos y es literalmente eso cuando uno hace una excavación arqueológica y piensa que esto estuvo en las manos o lo hizo alguien que vivió hace 2000 años o hace 1500 años o hace 300 años es una epifanía tocar el pasado con las manos y con la palabra lo hicimos aquí en Congreso y Sociedad con el profesor José Luis Ocarrás director del programa de arqueología de la Universidad Externado de Colombia muchas gracias por su presencia en Congreso y Sociedad muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por este espacio y muchísimas gracias a ustedes por su atención a ustedes amables televidentes los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales nos esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad de la Universidad de la Universidad CC por Antarctica Films Argentina